Adiós de la gente Y no tiene antena para lo que sientes De una forma Que eres tan chato de normal Sentimiento que hace salir De romances que se parezca Con el espalcón es un cual de mis paciencias Echan por los aires Con la dependencia Yo también intento mejorar el mundo Más afecto más alto y profundo Con la lluvia de una sociedad Y me acuerda con lo que quiero sentir la mentira Yo también intento mejorar el mundo Más afecto más alto y confundo Con la lluvia de una sociedad Y me acuerda con lo que sientes 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 Gracias.